Que quedaban ayer exactamente 60 días, deben ser 59 días para las elecciones, que muy probablemente sean diferidas del 21 a diciembre. O sea, del 21 de noviembre debe ser posiblemente una semana o dos semanas más que difieran las elecciones. De hecho, el registro, el plazo fue extendido hasta el día 24 de septiembre para que la mesa de la unidad se termine de poner de acuerdo y se revele el misterio. Porque a esta hora y en esta fecha todavía el 90% de los electores de la oposición, de la mesa de la unidad, no de la oposición porque son dos cosas distintas, no conocen quiénes son sus candidatos porque están en los arreglos, en los manejos. Eso es normal. De todas maneras, pues, bienvenidos como siempre estamos acá con ustedes. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Bueno, y que la fuerza, por supuesto, los acompañe. Hoy de verdad que yo decía que estoy cansado a veces de hablar de lo mismo porque definitivamente en Venezuela las alternativas no existen. O sea, yo sé que esto molesta a algunos, pero el problema es que el chavismo es malo. Pero los que dicen ser oposición, que son apenas un 5%, entre todos, no son mejores, con excepciones. Hay liderazgo que pudieran destacarse. Ahorita estaba viendo un video, lo subí por allí, de un muchacho, un señor, perdón, Carlos Gixson, en el municipio Caroní del estado de Bolívar. El quinto municipio más importante en cuanto a recursos del país. Él es un locutor y se está lanzando independiente por un partido de esto, Unión y Progreso. Pero fíjense que la mesa de la unidad lo tiene arropado y no mencionan para nada su nombre. También cometí un error esta semana, caí en una trampa. La mesa de la unidad empezó a regar que el señor Américo de Gracia había renunciado. No, no renunció. Él sigue siendo candidato en el estado bolívar. Hay gente que lo quiere, como dicen, no soy monedita de oro para que me quiera todo el mundo, pero ya está como cansón, como aburrido, porque es que a mí me da mucho dolor ver la situación de mi país, porque aunque uno no esté, el cuerpo de uno está acá, pero el corazón está allá. La mente está allá, porque uno tiene familia allá, tiene amigos allá. Mi mundo es allá y evidentemente que no es fácil, porque no hay. Fíjense, yo pregunto una cosa. ¿Por qué no han planteado hacer debate? No hicieron debates a lo interno. Planteen debates. Yo no creo en este proceso electoral. Evidentemente que no. Yo creo que aquí se está debatiendo otra cosa, que aquí se están manejando otras cosas. Hay arreglos como el arreglo de las inhabilitaciones. Ninguna de las habilitaciones fue legal. Todas fueron a través de arreglos vía procuraduría, vía fiscalía, vía contraloría. Arreglos. El TSJ era el único que podía quitarle la inhabilitación a un candidato y el TSJ, aún el chavista no lo hizo. Eso tampoco es que le han prestado mucha atención al TSJ de la oposición, ni el dinero le han pagado. Entonces esto me extraña sobremanera que fíjense, no impulsan. Qué bueno sería escuchar un debate entre los diferentes aspirantes, porque lo grave, lo lamentable de todo esto, mis queridos amigos, aunque suene canzón, es que los problemas del país no los va a resolver una elección. Algunos me dicen, bueno, pero qué propones tú? Yo digo que necesitamos y yo creo que lo bueno del lo único bueno que yo veo del 21 de noviembre es que después del 21 de noviembre va a surgir un nuevo liderazgo en el país. No necesariamente joven sin un nuevo liderazgo por nuevo, no por joven, hay incluidos jóvenes allí. Va a haber un nuevo liderazgo porque se le está mintiendo a la gente cuando se le dice que una elección en una elección no se debate en esperanzas. La esperanza en política es una de las cosas que yo más he combatido, porque más obedece a un problema de marketing que a un problema de realidades. A nadie le gusta que le digan que es feo. A mí yo soy feo, a mí no me gusta que me digan que soy feo. A nadie le gusta que le digan que eres gordo. Yo soy gordo y no me gusta que me digan que estoy gordo, pero yo estoy gordo, etcétera. Entonces el marketing político trata los candidatos de decir lo que la gente quiere escuchar, pero no de la verdad, no de la verdad, no de lo que realmente necesita el país para emerger. ¿Cómo creen ustedes que un país va a solucionar sus problemas con Maduro de presidente? Porque el auténtico presidente de Venezuela, así se me ponga bravo por allá Guaidó, es Maduro. Yo no estoy diciendo el legítimo, eso es otra cosa, el auténtico. Es decir, quien realmente ejerce el poder es Maduro. Lo que pasa es que Guaidó no ejerce el poder, pero sí ejerce el dinero, sí maneja el dinero. Bueno, y ahí lo demostró la ONU, aunque Maduro a última hora se asustó. ¿Por qué se asustó Maduro? Mire, la cabeza de Maduro vale 15 millones de dólares. Quizás en Venezuela uno habla de dólares, la gente habla en Venezuela de dólares, 10 dólares, 20 dólares. Hay una gaitica que no sé, se la escucha a la gente del Coquimba diciendo, mandame 20 dolaritos que eso no es nada para ti. No, hay que ver lo que son 20 dólares. Aquí se ganan fácil o se ganan, no fácil, se ganan. Pero 20 dolaritos es dinero, 100 dolaritos es dinero, mucho dinero. Aquí nadie, muy poco, el estadounidense normal no sale con 100 dólares en el bolsillo. Tiene las tarjetas de crédito, el crédito, etcétera. Entonces, 15 millones de dólares. Yo me asombro con el dinero que ha manejado el interinato porque, miren, hay que ver lo que se hace con 15 millones de dólares, con un millón de dólares, con 300 mil dólares lo que se hace. Y entonces, allá se habla a veces de la cifra y, bueno, Maduro prefirió quedarse en Caracas, salió a vía virtual, arrugó, porque él sabe que su cabeza tiene presos. Mira, de que hay más de un loco que lo estaba cazando para ponerle los ganchos. ¿Sabes lo que es que un policía de estos ganase 15 millones de dólares o un, vamos a decir, uno de estos soldados en situación de retiro, algunos mercenarios, etcétera? Maduro se asustó, se asustó y en Nueva York, Caicalo, bueno, se asustó y dijo, no, yo para allá no voy. Y no lo iban a detener legalmente, no, porque había, él tiene la inmunidad de presidente, porque la ONU a quien reconoce es a Nicolás Maduro. Y vamos a decir que ya creo que Guaidó ya no tiene los 40, los 50 países que lo respaldaban, es mucho menos, salvo Estados Unidos, que eso pesa, ¿no? Por supuesto. Pero ahí hay un doble juego también de los Estados Unidos, porque está respaldando la mesa de negociación, donde le dieron el tratamiento de gobierno a la gente de Maduro. Entonces, a mí me da risa cuando hablan de cifras, de cantidades. Mire, ayer estaba viendo a Patricia el tema de monómeros. Qué vergüenza, chicos, qué vergüenza lo de monómeros. Entonces, qué falta de seriedad de la opinión pública, porque la opinión pública en Venezuela está secuestrada. Una la maneja el chavismo y la otra la falsa oposición. Ninguna de las dos deja surgir la verdad. Las dos responden, son iguales, solo que en sentido distinto, pero son igualitos. Nada que critique al guaidosismo, etcétera. Esa es lo mismo. Entonces le mienten a la gente. ¿Usted cree que cuando gane las elecciones X o Z se va a resolver el tema eléctrico? ¿O usted va a tener más agua? ¿O usted va a tener más gasolina? Mentira, vamos a decirle la verdad a la gente. Vamos a decirle la verdad a la gente. Esa cabeza que está en Caracas dirigiendo el país, que no dirige nada, es un clan de mafias. El modelo comunista no funciona. Y eso es mentira. La otra mentira no, porque mira, en Venezuela las cosas se están resolviendo y el modelo está cambiando. Y hay un elemento. Mentira, mentira. Venezuela está peor que nunca. Hambre, necesidad, abandono, miseria. Mire, ustedes se asombrarían con ver la cantidad de venezolanos que están llegando a los Estados Unidos desde la frontera. Se vienen muchos a pie y a pata, como la garrapata, junto con los haitianos, junto con los cubanos, que también están emigrando. O sea, es increíble. Mire, usted imagina, imagínense que Estados Unidos le dice a los venezolanos, de ahora en adelante no se requiere visa para venir a los Estados Unidos a los venezolanos. No queda nadie. Esa es la verdad. Esa es la mejor, la mejor señal. No se viene porque evidentemente el paso por la frontera es riesgoso. El venezolano dejó de creer en sus líderes y eso es grave. De verdad, yo creo que necesitamos un liderazgo que logre levantar la credibilidad, porque emigrar no es el camino, aunque yo sea un emigrante. Es decir, no es lo normal, lo natural. Lo natural es que tú te quedes en tu país echándole pichón. Yo no soy quien para criticarlo y resuelvas tu problema. Pero el problema es que para qué te vas a quedar en Venezuela. ¿Cómo progresas en Venezuela? Yo le veo la cara de amargura, de tristeza a los jóvenes en Venezuela. ¿Cómo cuesta en Venezuela surgir, hacer cosas, mejorar? Uno se queda asombrado. En estos días estaba habiendo un proceso de multa de un amigo que se tragó una... O sea, tuvo una falta de tránsito. Mire, por Zoom lo atendió el juez y pum, pum, pum. Y él marcó eso. Venezuela tiene derecho a eso. Venezuela puede y debe mejorar por el bien de todos y cada uno de los venezolanos. Y aunque yo no creo en las elecciones, ojalá surja algún liderazgo allí. Y hay opciones buenas y opciones malas, pero realmente no le están hablando con la verdad a la gente sobre la salida. Yo no estoy... Me dicen, pero bueno, ¿qué propones tú? Presión. Porque en Venezuela nunca ha habido verdadera presión. Fíjate una cosa curiosa. Todos los que estaban en el exterior llegaron para ser candidatos. O sea, la transformación fue... O sea, de la noche a la mañana era tal y llegó candidato. Entonces, le vuelven a sembrar a la gente, algunos, porque realmente la apatía es muchísima, la idea de que una elección va a resolver los problemas del país. No, una elección va a resolver los problemas de un líder político o de un grupo de políticos, pero no se van a resolver los problemas de un país. Y con raras excepciones. Yo conozco candidatos que uno sabe de sugerencia, de que van a meterle coco a la cosa para ver cómo resolver los problemas, pero están con las manos atadas. Porque mientras tengamos un comunista en el poder, es poco lo que se puede hacer en Venezuela. Esa es la verdad verdadera y me disculpan y me perdonan. Bueno, quería decirles esto, fíjese, esta es la fecha y todavía no sabemos qué va a pasar en Miranda, qué va a pasar en Lara, qué va a pasar en Mérida, qué va a pasar en Anzuategui. Todavía hay dudas, todavía hay dudas. Incluso, ¿usted conoce su candidato a diputado ya? La mayoría no lo conoce porque ese es el secreto mejor guardado. Eso, así como manejan las candidaturas, así es su vida. Es puro secreto, es puro arreglo, puro acuerdo. Y el venezolano está cansado. Yo sé que después del 21 de noviembre va a surgir un nuevo liderazgo en Venezuela. Tiene que haber una generación de relevo que asuma la conducción del país, de todos los bandos. No estoy hablando solamente de la mesa de la unidad, también de la gente de María Corina, etcétera, de todo. Tiene que haber un resurgir, un revolver. Vamos a volver a revolver este dominó, como se dice en el juego de dominó. Vamos a volver a revolverlo, a ver qué piezas sale. El país lo necesita. El país necesita otra visión que asuma realmente, que combata como debe ser la opresión, el hambre, la necesidad, el robo, el abuso. Pero no me van a decir a mí que van a acabar con la corrupción quienes todavía no pueden explicar lo que pasó con Monómero. Miles de millones se perdieron de ahí de dólares. Expliquen lo que pasó en Monómero, así como no explicaron el cucutazo. Yo no sé si probablemente no me entiendan, pero alguno, pero eso es lo que quiero dilucidar. Realmente necesitamos tener alternativas válidas del ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!